A ver si está en esta. A ver cómo es la... No querés llevarlo cero... Vamos, Marieta. A ver si va el lucero... Entra la lucha mal sol... Esta lucha en la peorada... Va a empezar la marcación... De tener a que ser dado... De amor, no está en el corral... Y una flor roja en el alta... Va a prendir a un Samurai. Y una flor roja en el alta... Va a prendir a un Samurai. ¡Esa! Va a un chorro y con la balonca... Orgullo del Karawin. Esta es la asamblea campeona... Con presión del guaraní. La femina, la patrona... Nunca hubo un regalón. Esta es la chonico bueno... La gente del toro ñalón. Colaco Pérez se aferra... A su puesto de capataz... Allá en las tanzas... Y es machazo para la guerra... En las tanzas... Volador por la collarita... Con pajacero del chaval... Y el pintay que en medio alisco... Los abatean y los hace... El aceba al lucero... Y el alba de un santo y el sol... Esta lisa campeonada... Va a empezar la amargación... El cernero es respetado... Que adoro está en el corral... Y una flor roja en el alta... Va a prendir a un Samurai. Como se nota que es sábado... Va mucho rico en la manona... Por rullo del carabin... Es tanto sangra que abriona... Un deseado al guaraní... Ya termina la padrona... Un favor y regalón... Está en el saldito bueno... San de ver... No lo lloró...